El siguiente programa es familiar, se recomienda que los menores de edad estén acompañados de un adulto responsable. Televidentes, bienvenidos una vez más a esta emisión de semana a semana, el magazine informativo al canal Antena 4, que recopila algunos de los hechos más relevantes de los últimos días. Les adelantamos un poco con los titulares. Alcaldía socializó con los jardineños el proyecto Sacúdete al Parque. Balance seguridad con el comandante policía de Jardín. Universidad de Antioquia dicta talleres de español como lengua extranjera e invita a estudiar filología en su seccional suroeste. Llega la semana del movimiento y usted deberá moverse sin excusas. Regresan las tradiciones a la celebración de Semana Santa tras las cuarentenas. En nuestro tip nutricional, la cúrcuma. La cancha de la bombonera fue el lugar donde la administración municipal convocó a los jardineños el pasado jueves 31 de marzo para socializar con ellos sobre el proyecto Sacúdete al Parque, un espacio deportivo para que todos los jardineños puedan disfrutar de su tiempo libre de manera sana. El jueves 31 de marzo se realizó la socialización del proceso construcción del proyecto Sacúdete al Parque por el sector de la bombonera. Este es un proyecto que viene desde el Ministerio del Interior en conjunto con el Gobierno Nacional por el valor de 1.250 millones de pesos y que busca crear escenarios de paz, convivencia e inclusión social, en el cual la comunidad podrá disfrutar del tiempo libre a través de actividades deportivas. En la siguiente nota sabremos más de este proyecto. El Sacúdete es una gestión que hace uno con el Gobierno Nacional, precisamente con el Ministerio del Interior. Estuvimos en Bogotá varias veces, estuvimos en el Ministerio del Interior, porque todos los municipios de Colombia pedían que se hiciera ese Sacúdete al Parque, porque es un proyecto donde las municipalidades no invierten recursos excepto el espacio. O sea, lo que pone jardín es el terreno y lo que hace el Ministerio del Interior es que da los recursos. Para este es un proyecto que también viene la Presidencia de la República con la primera dama y que cuesta en jardín 1.250 millones de pesos, 1.125 para la construcción del Sacúdete y 125 para la interventoría. En este momento se acaba de firmar el acta de inicio, por lo que estamos en la etapa de estudios y diseños, lo que es la realización de planos arquitectónicos, mirar el terreno, estudio de suelos, estudios estructurales y todo ese tipo de cosas que más o menos se contempla que se debe realizar en un mes. ¿Qué llevará este Sacúdete? Tiene contemplado un teatro al aire libre, juegos infantiles, gimnasio vital, cancha sintética de 15 por 25, salón comunal, cafetería, baños para damas, caballeros y personas discapacitadas. ¿Cómo se piensa adaptar con los espacios ya existentes? Eso lo estábamos hablando con unas visitas técnicas y desde la parte arquitectónica, mirar cómo nos podemos adaptar a la arquitectura que tiene jardín, pero también haciendo énfasis en que, como es un proyecto del Ministerio del Interior, tiene unas especificaciones técnicas claras de los materiales y lo que se debe usar en este tipo de proyectos Sacúdete. El alcalde también mencionó que a futuro se espera poder hacer la pista de patinaje al lado de este parque para que la comunidad tenga más espacios de esparcimiento sano y los beneficios que puede traer este tipo de proyectos a la oferta laboral de los jardineños. Y esperamos poder construir también alrededor, más adelante, porque por ahora se va a construir el Sacúdete al Parque, más adelante poder construir ahí alrededor la pista de patinaje, que es un tema que estamos pidiendo que también los contratistas que se ganaron la licitación nos hagan esos diseños para luego, más adelante, esta administración poderle cumplir a la gente, no solamente con este espacio más recreativo, más de servicio al público, más de servicio a esta comunidad acá de la Bombonera, de cerca al hospital, sino servirle a todo el municipio y también servirle a las familias que tengan estos niños que hoy en día entrenan patinaje. Hablemos un poco de la generación de empleo que genera la construcción de este espacio. Sí, aquí esto es una, la generación de empleo, estamos, como dijimos, estamos a finales de marzo, se tarda un mes más o menos, o sea, el mes de abril la construcción de los estudios y diseños, y luego en mayo empezaría la construcción y esperamos estar trabajando mayo, junio, julio y agosto. Son cuatro meses donde vamos a estar necesitando gente que trabaje en la obra, ahí invitamos a todos los jardineños que quieran trabajar en esta obra, que es una obra para nosotros mismos, llevar las hojas de vida a la alcaldía, al banco de vida que tenemos, para nosotros entregársela a los proveedores y que ellos hagan la selección y generemos más empleo para nuestro municipio. Asimismo, el alcalde aprovechó el espacio para hablar sobre el proyecto de las casas que se piensa construir en conjunto con Confenalco para el sector del hospital. Próximamente también estaremos empezando el proyecto de construcción de las 156 casas que vamos a hacer con Confenalco también aquí en este sector, al frente del hospital. Le invitamos a la comunidad a llevar o a inscribirse en planeación. En este momento hay más de 600 personas que se han inscrito. Recuerden que uno de los requisitos es ser jardineño, no tener ninguna otra vivienda y ojalá sean los más necesitados. Estos no son viviendas totalmente gratuitas, pero sí viviendas que van a tener subsidios del municipio, subsidios del departamento y subsidios de la nación. Y ya el resto lo paga la gente, se lo paga Confenalco a través de un crédito con algún banco que es a bajos intereses y a largo plazo. La idea es que la gente pague la casa como cuando está pagando uno el arriendo de una casita. Invitamos a los más necesitados de este municipio que se inscriban para luego hacer la selección con Confenalco. En los últimos días, la cifra de hechos delictivos en el municipio ha aumentado. Por eso que desde la estación de policía nos brindan un balance de seguridad y extiende la invitación a que la comunidad use de manera adecuada las líneas especializadas de atención ante cualquier problemática. En los últimos días, se ha presentado en el suroeste antioqueño varios hechos delictivos que tienen preocupada a la comunidad y en los que no han sido ajenos a nuestro municipio. Por tal motivo, el comandante de la estación de policía, Carlos Mosquera, entrega un balance de seguridad con los aspectos más destacables de lo ocurrido en el municipio. Claro que sí, Dios y Patria, muy buenos días. Lo primero es informarle a la comunidad jardineña los resultados operativos en materia de seguridad. En lo que va este mes de marzo, se han dado seis casos operativos, los cuales el primero fue por un tema de falsedad biológica en documento público, una persona que portaba una licencia de propiedad de una motocicleta que no era original. El segundo caso, un caso de receptación, una persona que se transportaba en una motocicleta que había sido hurtada en otro municipio. El tercer caso, me corrijo, si eran siete casos. El tercer caso, una persona que había hurtado unos elementos en el municipio de Riosucio Caldas y gracias a la información de la comunidad se logra capturar a esa persona acá en Jardín, se deja asociación de la fiscalía y se recuperan los elementos. Y el otro caso es un caso de porte ilegal de armas de fuego. Tengo cuatro personas que se encontraban precisamente haciendo caza ilegal. Son sorprendidos por la policía de Jardín, por el cuadrante de Jardín. Se dejan a disposición de la fiscalía. Y todo eso se logra gracias a la oportuna información de la comunidad. Se ha hecho un despliegue para que la comunidad conozca los números de atención de la estación, de la policía. El comandante de la estación también señaló que sigue fortaleciendo articuladamente con la comunidad acciones para contrarrestar actos delictivos, por lo que motiva a los jardineños a confiar en la institucionalidad y a usar las líneas especializadas de atención ante cualquier problemática que atente contra el bienestar de las personas. Seguir los invito y los exhorto a que sigamos en esta dinámica, a que sigamos informando todo lo que nos atañe. Es un deber ciudadano informar, es un deber ciudadano denunciar cualquier hecho criminal o delictivo que se nos pueda estar presentando. Entonces la invitación es precisamente esa, a que sigamos denunciando. Recuerden nuestros números de atención de la línea de violencia contra mujeres, el 155, es una línea integral que ofrece asistencia emocional, psicológica. De igual manera recordarles que estamos para atender todos esos casos de manera oportuna para evitar que nuestras mujeres sigan siendo lastimadas o flageladas en el municipio. Y está la línea del GAULA, de nuestro GAULA, la Policía Nacional, la 165, teniendo en cuenta los diferentes casos que se han presentado de llamadas extorsivas carcelarias, no teman en preguntar, no teman en acercarse a la estación, llamar a esta línea 165. De igual manera les ofrezco el número de la estación de policía, el que yo siempre manejo, 324-25-1963 y seguimos trabajando de la mano. Vamos a seguir impactando de manera positiva a las diferentes comunidades, las diferentes juntas de acción comunal. Ya nos hemos reunido para hacer escuela de padres, dándole a conocer a los papitos, las diferentes dinámicas de consumo de estupefacientes. Y es importante que todos trabajemos de la manera articulada y mancomunada para hacerle control a toda la delincuencia que nos pueda afectar en el municipio. La invitación que hace el comandante a todos los jardineños es que continúen apoyando las labores de seguridad que realiza la estación de policía de Jardín. La Universidad de Antioquia ha estado llevando a diferentes municipios del departamento el taller español como lengua extranjera, con el fin de que las personas adquieran conocimiento acerca del uso correcto en cuanto al discurso oral y escrito de nuestra lengua, como también el comprender una cultura mediante texto. El taller de español como lengua extranjera es un espacio que ha estado brindando la Universidad de Antioquia en diferentes municipios del departamento, con el fin de brindarle a la comunidad conocimiento en cuanto a la enseñanza del español como lengua extranjera. En Jardín, este espacio tuvo lugar el pasado 23 de marzo en el Parque Educativo Margarita Peláez Abad. En él se abordó con la comunidad la importancia del uso correcto de nuestro idioma. Con este taller queríamos sensibilizar a las personas que estuvieran acá de la importancia de nuestro idioma y que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y por qué español como lengua extranjera si estamos en Colombia? Muchos extranjeros, Colombia desde el 2010, el gobierno nacional le confió a las instituciones universitarias que Colombia fuera uno de los mayores y principales ciudades y país que trajera, ¿cierto?, que abriera esas puertas a la enseñanza del español. Entonces, nosotros tenemos como ese reto de poder lograr que muchos estudiantes de muchas partes del mundo puedan aprender el español con nosotros y con la variedad léxica que es tan grande y tan bonita pues que tenemos acá nosotros los colombianos. Entonces, con este taller queríamos eso, sensibilizar a las personas a que conocieran un poco más, a que descubrieran que no conocemos muy bien la lengua, ¿cierto? Que les preguntábamos como cuántos, por ejemplo, cuántos pasados conocen. Muchos decían tres, otros dijeron siete y era como si siete pasados tenemos, pero solo pensamos en uno, en dos máximo. Entonces, como bueno, vamos a conocer un poco nuestra gramática, nuestra cultura de nuestra lengua tan interesante. Bueno, algo muy importante que dijiste allí en el taller era la diferencia entre lengua materna, segunda lengua y lengua extranjera. ¿Nos podría explicar un poquito sobre eso? Claro que sí. Bueno, la lengua materna es la que nosotros hablamos, ¿cierto? Viene materna, mater, de latín madre. Entonces, viene como nuestra primera lengua. Esa lengua de nuestra comunidad, donde crecemos, cómo pensamos, con la lengua que podemos expresar esas emociones. Es la lengua materna, el español en nuestro caso. La segunda lengua sería una lengua que nosotros vamos a aprender dentro de una comunidad, algo más institucional, que podamos nosotros poner en práctica en ese mismo país. Ejemplo, en Estados Unidos, les contaba, hablan el inglés como lengua materna, pero tienen el español como segunda lengua, ¿cierto? Porque las dos convergen en ese mismo contexto social, donde yo puedo estar hablando español, pero también estoy hablando inglés y ahí todos me entienden. Pero una lengua extranjera, por ejemplo, nosotros, como hispanohablantes, aprendemos una lengua francés, Francia, inglés en Inglaterra, en Estados Unidos, portugués en Brasil, en Portugal, italiano, que no está acá dentro de nuestra comunidad, que nosotros no la vamos a utilizar acá, sino que la vamos a utilizar en otro país extranjero. Esa es la diferencia entre estas tres. La filología fue otro de los conceptos que se explicó en este taller. Allí se dio a conocer que este estudio es considerado como la ciencia de las lenguas o de una lengua en particular. Lo que quiere decir que la filología interpreta todo lo que habla de la cultura, hablando desde sus pueblos, fenómenos culturales y lingüísticos, por medio de los textos con las diferentes manifestaciones escritas que se dan en una cultura determinada. La filología es muy bonita, nos pertenece, hay filología en todos los idiomas y nos pertenece a nosotros, o sea, somos hispanohablantes, debemos, en nuestra responsabilidad, conocer nuestra lengua, ¿cierto?, para saber qué estamos diciendo. Muchas veces tenemos algo que yo siempre escucho y me genera cierto ruido y es eso de, es que no nos entendimos, es que falló nuestra comunicación. ¿Cómo que falló? Si estamos hablando español. Tú hablas español, yo hablo español. ¿Por qué está fallando? Es una pregunta, ¿cierto?, importante. ¿Por qué está fallando nuestra comunicación? Porque no sabemos decir o expresarnos, o no sabemos cómo decir aquello que queremos decir. Suena como un poco extraño, pero es así. A veces la intención comunicativa que tenemos no sabemos expresarla. Entonces, ahí es la importancia también de saber cómo expresarnos, tanto desde la oralidad como desde la escritura. ¿Cuál es mi intención comunicativa? Siempre debe haber un por qué o un para qué. ¿Para qué yo quiero venir acá a esta entrevista? ¿Para qué este taller? ¿Para qué voy a hablar con el chico del barrio? Además, porque si yo conozco mi idioma, mi lengua, todo desde lo gramatical también va a ser mucho, mucho más fácil poder conocer otras lenguas, ¿cierto?, acercarme a la gramática de otras lenguas como puente. En los últimos años se ha venido observando la gran cantidad de extranjeros que llegan al municipio y al país, con la disposición de aprender nuestra lengua y poder lograr con ella una buena competencia comunicativa a la hora de tener una conversación con un hispanohablante. Según el informe del Centro Virtual Cervantes del 2021, el número de estudiantes de español como lengua extranjera ha crecido considerablemente en los últimos años y se estima que son más de 24 millones alrededor del mundo. Debido a esto, la Universidad de Antioquia extiende la invitación a la comunidad interesada en pertenecer al programa de Filología Hispánica. Comunicarse al correo electrónico pregrado filología arroba edua.edu.co o para mayor información ingresar a su página web comunicaciones y filología punto eudea punto edu punto co Recuerde que este programa se dictará en la sección al suroeste de la Universidad de Antioquia. En el segundo semestre del 2022, combinando diversas modalidades como clases presenciales, virtuales y cursos dirigidos. Informo para Semana a Semana Valentina Usa. La Semana del Movimiento Físico será una estrategia que realizará la Secretaría de Deporte Municipal en la localidad del 4 al 9 de abril con el fin de incentivar a los jardineños y las prácticas deportivas garantizando así el bienestar físico y el sano desarrollo para que la comunidad pueda tener un estilo de vida más saludable. Del 4 al 9 de abril se celebrará en el municipio la Semana por el Movimiento Físico. Esta es una campaña de la Secretaría de Deporte Municipal que busca fomentar la actividad física y sus beneficios en el desarrollo integral de las personas. Juan Diego Bustamante, coordinador de Deportes de Jardín, explica más a fondo todo lo relacionado con este evento. Esta semana queremos hacer la invitación para toda la población jardineña se desvincule a la Semana del Movimiento que va a ser desde el lunes 4 de abril hasta el sábado 9 de abril con diferente programación que tenemos para toda la comunidad. Estas actividades son para toda clase de persona, desde los niños hasta el adulto mayor. Con estas actividades que brindaremos y que seguimos brindando durante todo el año en nuestras diferentes programaciones buscamos incentivar que toda la comunidad jardineña esté activa, que haga actividad física, algún deporte, que todos practiquemos algo. Bustamante expresó también que otro de los objetivos de esta semana por el movimiento físico es promover el esparcimiento en familia para fortalecer sus relaciones y consolidar sus hábitos saludables. Por lo que aprovechó el espacio para mencionar cómo será la agenda de actividades que se harán en este evento para que los jardineños puedan participar. El lunes 4 de abril empezamos con la caminata ecológica a las 7 de la mañana con salida desde la alcaldía municipal. Tendremos a las 8 de la mañana escuelas de formación deportiva en la vereda Morro Amarillo y La Linda. A las 2 de la tarde tenemos encuentros de fútbol y a las 4 de la tarde tendremos las pausas activas por las diferentes empresas del municipio. El martes tenemos caminata hacia la vereda La Herrera, las escuelas de formación deportiva, vereda La Arbolea y Giraltar. A las 9 de la mañana vamos a tener la intervención del instructor de Indeportes Antioquia, Eduardo Ochoa, para darnos una capacitación sobre hábitos y estilos de vida saludable en el parque educativo para los diferentes líderes deportivos del municipio. A las 3 y 30 de la tarde tendremos rumba heroica en la vereda Alto del Indio. A las 4 y media tendremos la rumba heroica en la vereda La Arbolea. Tendremos partidos de voleibol en el Coliseo y tendremos pausas activas en las diferentes dependencias de la alcaldía municipal. El miércoles tendremos caminata ecológica. A las 8 de la mañana tendremos escuelas de formación deportiva, vereda La Acaciana y Monserrati. A las 10 de la mañana tendremos la caminata del adulto mayor. A las 11 de la mañana tendremos programas que ya más vamos al gimnasio con personas con distintas capacidades. A las 2 de la tarde comenzarán los partidos de valo sexto en el Coliseo Municipal. A las 5 de la tarde ciclopaseo. A las 7 de la noche rumba heroica. A las 8 de la noche partidos de fútbol de salón y fútbol sala. Jueves 7 de abril tendremos caminata ecológica. Tendremos escuelas de formación deportiva, vereda Santa Bertrui, Salto del Indio y Samaria. A las 9 de la mañana tendremos rumba heroica para toda la comunidad estudiantil del Liceo San Antonio. A las 10 de la mañana tendremos las pausas activas en los diferentes supermercados del municipio. 2 de la tarde partidos de voleibol. Viernes 8 de abril escuelas de formación deportiva, vereda La Herrera y Serranías. 9 de la mañana pausa activa con la Policía Nacional. 2 de la tarde partidos de baloncesto. 3 de la tarde torneo de tenis de mesa. 4 de la tarde torneo de ajedrez. Y el sábado 9 de abril tendremos la toma barrial en el barrio Las Misericordias. Quedan todos cordialmente invitados. Este es un evento que se hace desde Indeporte de Antioquia, Alcaldía Municipal de Jardín y Subsecretaría de Deportes. La actividad física ha sido considerada un pilar fundamental en la promoción de la salud hoy en día, ya que además de ser accesible y de bajo costo, también tiene un impacto en prevención de enfermedades y disminución de muertes prematuras. La Subsecretaría de Deportes extiende su invitación a toda la comunidad para participar de estas actividades deportivas que se estarán desarrollando en el municipio. Recuerde, del 4 al 9 de abril, consulte la programación en las redes sociales de la Alcaldía de Jardín por Amor Jardín. Gracias a la inmunidad de rebaño alcanzada en el municipio, para este año se está retomando el comportamiento que se tenía antes de presentarse la pandemia en cuanto a actividades culturales y religiosas en jardín. Una de estas es la celebración por la Semana Santa. En Semana a Semana hablamos con el párroco Norberto Gallego para saber cómo se llevará a cabo esta festividad. Tras dos años de pandemia y agotadoras medidas como el aislamiento preventivo, este año se vienen retomando distintas actividades culturales y religiosas. Es el caso de la Semana Santa. Conforme se han reducido los contagios de COVID-19, se ha avanzado en la vacunación y se han relajado medidas como el uso constante de cubrebocas, se abre la posibilidad de vivir festividades como esta, tal como se hacía tradicionalmente. Por lo menos así se hará en Jardín. Este año ya vamos a realizar toda la Semana Santa de manera normal, a como se celebraba antes de la pandemia, con todas las procesiones por la calle, el viacruzis se va a hacer igualmente. Así pues se contará con todas las eucaristías y procesiones y cada día estará dedicado a un sector de la población, tal como era la tradición. Domingo de Ramos estará dedicado a los niños, lunes santo a los esposos, martes santo a los jóvenes, miércoles santo a los enfermos, jueves santo a los varones y sábado santo a las mujeres. Hay unas comisiones que ya están trabajando y el Padre Uriel con su delegación, con su grupo, quien se encarga de organizar las imágenes, igualmente las carrozas, los pasos de cada día que se van a sacar, agradecer a quienes van a prestar los vehículos y a la comisión de la cena del Señor, se encargan de organizar toda esa ceremonia, la comisión del santo sepulcro, la procesión del viernes santo, llevarlo luego a la capilla del Beato, que espero que va a estar lista, al menos los techos, para poder organizar allí el santo sepulcro. La diferencia este año es que no habrá cargueros en todas las procesiones, pero se mantendrá la devoción para el caso de procesiones como el Viacrucis. Están ya las personas, ellos saben quiénes son y siempre vienen, inclusive ese día ya desde las cinco y media de la mañana ya están alistándose, están allá en la basílica para cumplir como con este sacrificio que hacen y que ofrecen ellos y se vienen muchos hasta sin desayunar. ¿Qué recomendamos? No se vengan sin desayunar a cargar todos estos pesos que se nos dermallan por ahí. Los sacerdotes de la parroquia La Inmaculada Concepción de Jardín invitan a los feligreses a ser responsables con el autocuidado, a evitar asistir a procesiones o ceremonias si se presentan síntomas respiratorios, en cuyo caso recomiendan seguir las liturgias por medio de la radio y la televisión con igual devoción. Pues la recomendación es la autorresponsabilidad con la vida propia y la vida de los demás. Si alguien ve que está afectado, que está sospechoso de COVID, pues que se quede en su casa y que procure no contagiar a los demás en todos estos actos que son masivos. Las recomendaciones también son de carácter espiritual. Las recomendaciones siempre, el fervor, venir a sacar un tiempo para Dios, casi que como unos retiros, para escuchar sosegadamente, confrontar la vida, que no sea una Semana Santa. Los creyentes de mera vacaciones y de playas o piscinas o esto, que también pues es un momento de descanso, pero los creyentes que sea como una semana más de interiorización. La programación de Semana Santa estará disponible en afiches a la entrada del templo, en los medios de comunicación local y en las redes sociales de la parroquia. La cúrcuma es una especie aromática que se usa en la cocina para condimentar diferentes platos y se le atribuye propiedades medicinales contra el cáncer, el colesterol alto o la artrosis, entre otras enfermedades. Es nativa del suroeste de la India y pertenece a la misma familia del jengibre. Más de este alimento con este general Muñetón Marín. Precios al por mayor en kilos según la Central Mayorista de Antioquia Mandarina Oneco 5,000 pesos ha subido Brocoli 3,200 pesos ha subido Coliflor 4,500 pesos ha subido Frijol verde 4,500 pesos ha subido La cúrcuma es una especie que proviene de la raíz de la planta La cúrcuma longa que es una planta perenne de la familia del jengibre. Su principal ingrediente activo es la curcumina. La cúrcuma tiene un sabor cálido y amargo y se usa con frecuencia para dar sabor o colorear mostazas, mantequillas y quesos. También se ha utilizado como medicina en lugares como la India durante siglos para tratar problemas como los respiratorios. Últimamente, la cúrcuma se ha promocionado como un superalimento ya que puede ayudar a combatir el cáncer, aliviar la depresión y mucho más. Un estudio publicado por BBC Good Food sugiere que los efectos antioxidantes y antiinflamatorios de la curcumina pueden proteger contra algunos de los pasos involucrados en el desarrollo de enfermedades del corazón, incluida la mejora de los niveles de colesterol. Otro ingrediente activo en la cúrcuma es la turmerona, que puede ser útil para afecciones como el accidente cerebrovascular y la enfermedad de Alzheimer, porque ayuda a desencadenar la reparación celular y potencialmente apoya la recuperación de la función cerebral. La cúrcuma se puede comprar en varias centrales mayoristas o tiendas naturistas del país. Antes de consumir esta u otras especias, consulte con un médico especializado. Aquí nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!